La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Ciencia Política, llevó a cabo la inauguración del tercer coloquio internacional de Ciencia, Desarrollo y Democracia, el cual se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo. Al respecto, habla el docente Víctor Sepúlveda. Se trata de un evento que está en el marco de las actividades de un proyecto de investigación de largo plazo, durado ya más de tres años, y que estamos culminando en estos días. Se trata de un evento que durará dos días, en el que participa gente que de alguna u otra manera ha estado vinculada a las tareas del proyecto. Como le digo, trabajos vinculados al proyecto de investigación que estamos llevando a cabo. Son 12 ponencias y mañana esperamos culminar con una presentación de libros, más bien información sobre libros que se produjeron en la Unidad de Ciencia Política en el curso del año 2014. Por supuesto que la comunidad estudiantil nos interesa de manera particular, en particular incluso la comunidad estudiantil nuestra. El evento contempla la impartición de 12 ponencias alusivas a los trabajos desarrollados por esta unidad académica. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.